Fin de semana en Sarandí Grande, concretamente en el área de los Fogones, ubicadas en la zona del Parque Tomás Berreta. Lo que antes eran denuncias, problemas y ruidos molestos, se convirtió en buena música, buen pasar, ronda con amigos y además lo mejor que puede haber alrededor del Fuego. En realidad lo que nosotros hicimos fue aceptar la realidad, que los jóvenes salían, y también es parte de una convicción, una convicción que tenemos de que es tan importante el descanso de los vecinos, es tan importante la limpieza en las veredas, como el posibilitarle a los jóvenes que puedan desarrollar esa vida social tan necesaria en este proceso de pandemia. Además, el impacto fue tan positivo que luego de 21 días de implementada la idea, las denuncias bajaron a cero. Sí, por supuesto. Si bien nosotros veníamos tratando de coordinar alguna posible solución, fue con el municipio que se logró coordinar esto y el hecho de sacarlo del centro más poblado, digamos, del centro de la ciudad, y bueno, buscar un lugar que sea para los jóvenes, para que vengan y se arrimen y estén en un lugar que justamente no genere un ruido molesto para otro vecino, dio su fruto y es positivo. La iniciativa ya tuvo consultas desde el municipio CH de Montevideo, la Intendencia de Rocha e incluso la felicitación del Ministro del Interior, Luis Alberto Geber. Hubo un reconocimiento del Ministro del Interior, que nos dijo, nos enteramos cómo manejaste el tema de los jóvenes, hay que hacer eso en todos lados del país, y bueno, creo que es también apostar al diálogo. Nosotros lo que hicimos fue apostar a la responsabilidad de los jóvenes. Y si hay quienes están conformes, son los jóvenes, que ya comenzaron a aprovechar este espacio, no solamente para disfrutarlo, sino también para cuidarlo. Le da como una libertad a la gente que vivía en el centro, con la música, los ruidos, los autos, y ahora como que duermen tranquilos, por lo menos. ¿Qué te pareció la idea? La mejor idea que vos harán di en muchos años. Sí. Sí, sin duda porque, o sea, tenemos un espacio para utilizar a los jóvenes y molestar a las demás personas, y podemos disfrutar todos de nuestros lugares. Sin duda estuvo muy bueno porque aparte de ser los arandienses, vino gente de otro lado a disfrutar de lo que el alcalde pudo brindarnos a nosotros. Podemos disfrutar todos juntos y no estamos molestando a las demás personas. Terminó la noche, se hizo de día como dice la canción, y estábamos acá y digo, estaría bueno juntar porque habían quedado bolsas, botellas y todas esas cosas. Y con la barra mía de amigos que estamos acá, dijimos, ¿por qué nos juntamos? Teníamos los tachos basura y todo, nos pusimos a juntar, fue un ratito, y lo bueno que fin de semana, tras fin de semana, toda la gente de acá se está empezando a contagiar con eso, que está bueno. Hay dos caminos, o restringir y prohibir y reprimir, o dialogar, proponer y acompañar y acompasar con decisiones políticas a esta agurizada, que la verdad que nos llena de orgullo.